Hace tiempo que en mi cuerpo nadie toca Con las vibras que tus manos me provocan Hace tiempo no beso los labios Hace tanto así como los tuyos No se cuando se murió mi orgullo Y cuando mi necesidad estuvo Tal parece que nunca hubiera saciado Esta sed que tengo y tú no estás Vuelve a mí, de verdad te siento solo Ya me estoy volviendo loco De tanto imaginar que estás conmigo Vuelve a mí, que tú iluminas mi vida Pues sin ti es tan vacía Es la verdad que a nada le encuentro sentido Desde que no estás Vuelve a mí, de verdad te siento solo Ya me estoy volviendo loco De tanto imaginar que estás conmigo Vuelve a mí, de verdad te siento solo Vuelve a mí, que tú iluminas Desde que no estás Desde que no estás ¡Gracias!